¡Ay! ¡Muy bien! ¡Oye la cosa! ¡Prepárense! ¡Sua! 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 ¡Eso! ¡Ahí está el momento! ¡Oye! ¡Me gusta el Sua Sua Sua! ¡Vamos a ver quién tiene mejor Sua Sua Sua! ¡Vamos a ver quién tiene mejor Sua Sua Sua! ¡Y dice! ¡Sua! 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 ¡Ey! ¡Sua! ¡Maria Laura! Oye la María Laura tiene su Sua Sua Sua. ¡Ay! ¡Lo hacen bien las dos! ¡Oye! ¡Vueltita para la muchacha! ¡Una vueltita completa! ¡Golita! ¡Sua! 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 ¡Oye! ¿Dónde están los pollos para ver? ¡A ver, a ver! ¡Pollo! ¡Defiendan los colores de los pollos! Ustedes quieren que las pelas Vayan a cenar con ustedes Las pelas tienen que escribir al Instagram Natalia Sí, es fácil Antes de ver el suazua de los pollos Las pelas quieren ver el suazua de los pollos Al Instagram que es Arroba a todo nada tvn Si usted nos envía una foto Una foto Arroba a todo nada tvn También a la cuenta Arroba t-s-u-g-o-i Pityway Mande un Twitter ahí Natalia Ya lo mandé a mí Vamos a mover suazua Y nos dice por qué Usted quiere cenar con los pollos Ok, chicos Vamos suazua Los tres pollos, vamos Córranse, córranse Suazua Estamos listos para suazua No, esto es como salserí Con mucho suiz Vaya Uno por uno Vaya Ryan Suazua Eso mismo Suazua 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 Vamos a ver la música Viene, viene la moto se regala hoy en el descubierto así es que pedimos este pendiente para que usted el viernes sea un pelín ganador estamos listos que tienen en común se le mostrarán tres imágenes al participante deberá adivinar en 15 segundos que tienen en común con una sola palabra pasará la siguiente ronda para ganar el jugador deberá adivinar tres rondas de seguido y el premio es una tablet una tablet una tablet y tres rondas de seguido saludos hasta agua dulce para la señora chelena saludos también para san pedro allá en san pedro a emilia y beth mariela a toda la gente está pilla venus que están en sintonía de atona y tengo ochenta mil saludos más preparado para jugar dale pues suelten la primera las primeras imágenes para que ella vea así que tienen en común tres letras jamón nadie puede sin nada tiempo empieza a correr el tiempo en este momento que tienen en común que jamón jamón siete segundos te quedan concéntrate lilianis cuatro segundos por una tablet tres segundos lilianis no sabes no puedo creer que no sepa siguiente participante mira quién llegó quién mira quién llegó jose 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 no te acuerdas jose el león golden pero no lo reconoce porque está tallado que eso fue manito aquí chamellando sacó monos pero caso para lo que con la chancleta yo no uso chancleta yo soy mayor y así tope todo está bien bonito vestido eso ya me acordé que este gol de ye ye es que su país los goles los otros los que están pobre y yo andan en su cosa voy a por allá voy a por allá vienen unos goles allá atrás están haciendo bulla déjalo que hagan la guía que quieran yo no le hago caso a ellos en vida no le hagas caso a que seguir para adelante listo va a jugar manda tus saludos frank dale para toda la tropa de goles y toda la tropa de san miguelito saludo para mi abuela y mi abuelo que me están viendo el frío y luego el de en balance a su casa o qué no me pongan a mí a bailar por favor que no me pongan a mí a bailar oye pero es un meneo no tú le diste la repetición cuando yo le dije que la repetición de la cara él no quiere bailar el suazo a suazo a suazo a suazo a suazo a suazo a esta es la primera tiempo empieza a correr el tiempo en este momento vamos a ver tres letras tan fácil concéntrate en la primera uno helado ya te dio una pista concéntrate tres letras nada más tiene la palabra más facilito mira la primera imagen concéntrate está súper fácil de la palabra cero se acabó el tiempo hay ese premio era tuyo me siguiente participante cómo estás bien ok mi amor concéntrate para quien para mi mamá mi hermana para todo eso vigente chile te mande como pronto para chile que ya me están aprobando los viáticos en mi amigo arturo bueno vamos a ver concéntrate a las imágenes tiempo empieza a correr de inmediato está facilito bonita tres letras tiene la palabra solamente concéntrate en la primera imagen de una pista ya te estoy regalando la primera que es que no sepa oye no no es luz siguiente participante venga para acá compadre cómo está usted de dónde viene usted venía con la ventana abierta como siempre mira el peinado es el que se hace el peinado el solo por el peinado pero que es un peinado diferente distinto el start él se corta el pelo el mismo te acuerdas si yo me corto el cabello mira el puro piquete listo para jugar entonces ok tres letras tiene la palabra tiempo empieza a correr el tiempo en este momento vamos es vos 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 pero que tienen en común tienen en común tienes tiempo todavía la mucha cantando no rueda está fácil listo a la próxima venga para acá y se le durmió el mucho con tanto escándalo muy chido silencio silencio todo por favor oye acá a la cámara si no adivinan nos vamos a el premio por llamada telefónica en la casa exacto está dormido Natalia a ver está dormido está despierto no puro show él está despierto está despierto está dormido sí está despierto está despierto la mamá que se concentre en las imágenes tiempo vamos ya duérmese niño duérmese ya qué tienen en común la imagen 1, la 2 y la 3 dele, piense está facilito cómo se llama esa cosa que los muchachos usan aquí en el cuello cómo se llama eso guillar tiempo agarre el paquetito venga a ver la gente en casa la gente en casa en este momento tiene la oportunidad de ganarse una tablet si me adivinan si me adivinan qué tienen que adivinar qué tienen en común pero cómo lo hacemos Natalia que nos adivinen tres veces o que nos adivinen una vez con una sola 294-6722 294-6722 las líneas están abiertas en este momento para que usted se lleve a casa una tablet está sencillísimo mientras tanto le recuerdo a toda la gente que estamos regalando una cena con los pollos si la dinámica es súper fácil usted ingresa al instagram de nosotros arroba todo nada nos manda una foto suya muy bonita luego nos menciona con las cuentas arroba todo nada y arroba sugoi pitiguay y nos dice por qué usted debe ser elegida para cenar con los pollos tiene que escribirme yo quiero ir a cenar con los pollos porque ellos me caen bien la 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 etcétera etcétera arroba todo nada ya yo puse en mi en mi en mi twitter que es arroba nati gonzález 7 eso y una foto que yo puse en la cuenta de sugoi para que los pollos y yo evaluemos ahí las características físicas del lado participante ah todo eso necesitamos una foto todo eso perdón me están llamando un minuto damos minutos que tengo una llamada ya vengo Natalia algo buena estoy trabajando nada no todo nada buenas buenas aló aló no te escuchas hola ahí anybody here sí rosa ah rosa 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 open english oye rosa como estas hoy muy bien gracias rosa baja el volumen del televisor un momentito dale pues yo te espero aquí no pasa nada tómate tu tiempo gorda estamos aquí un programa vivo en televisión pero don't worry be happy la vida continúa ya ya listo ay rosa are you here oye practiqué mi inglés tengo un fin de semana practicando rosa jenny y dime dime en este momento por favor cuáles son las tres imágenes qué es lo que tienen en común esas tres imágenes bonitas boa qué tiene tres letras ¿qué dijo? boa ¿dijo? boa ¿aló? ¿aló? sí, boa boa ajá a ver si es boa correcto hay una boa en la primera una boa la chica y ahí se nota también en la tercera imagen te llevaste el premio rosa se lo llevó se lo llevó se lo llevó rosa te llevaste una tablet mi amor eso rosa sí, dígame la perdimos manda saludos rosa estoy aquí manda saludos pues saludo a mi familia mi hija mis hijos qué bueno rosa estamos en contacto cuídate entonces mantente en línea para que tomen tus datos y seguimos por acá jugando seguimos y queremos dar saludos hasta San Isidro sector 2 para los hijos de Esther, Elen Lilian y César saluditos para todos también dice por acá para Manuel Delgado el amor de la vida de Matilde también para Humberto me gusta me parece